Amor, te dije que invité a los nuevos vecinos a ver el partido. Él fue jugador de fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Y era bueno? Supongo, tiene muchos trofeos. ¿El SD? Sí, ultra delgado y perfecto para colgar. Ah, y dijo que te iba a regalar una de sus camisetas. Me llevo esa. Oh, ¿soccer? Para ti, fútbol en un solo, pero televisores para verlo en desbite tienes miles. Amor, te dije que invité a los nuevos vecinos a ver el partido. Él fue jugador de fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Y era bueno? Supongo, tiene muchos trofeos. ¿El SD? Sí, ultra delgado y perfecto para colgar. Ah, y dijo que te iba a regalar una de sus camisetas. Me llevo esa. Oh, ¿soccer?